Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En el día de hoy venimos a tirarle a la ruleta, esta que acaba de salir, tochísima, muchas skins nuevas. Vamos a analizar porque yo creo que es de las mejores, de las mejores skins, joder, de las mejores ruletas que ha podido salir en Stamble. Samu, ¿por qué? Si os fijáis, yo soy una persona que tengo casi todas las skins, ¿vale? Pues fijaros, esta no la tengo. Luego tenéis la Valkiria de hielo, que os puede tocar con 90 gemas. La Valkiria de hielo hace un par de días estaba en 7 euros en la tienda. Y también especial nos puede tocar la Nyx, esta también. Obviamente tienen muy poco porcentaje, tienen 0,5. No voy a por ellas porque yo sí que tengo esas dos especiales, pero sí que voy a por esta que tiene un 1%. Voy a ir también a por esta, la chica esta que también tiene un 1%. Voy a ir también a por el pixel de 1%. Y voy también a por... ya está, ¿vale? Esas son las tres skins que a mí me faltan. Vamos a revisarla. Bueno, hay obviamente más skins, pero para esa ruleta son solamente tres. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Yo creo que la mejor es esta, la voladora esta, que está bastante chulo. Pues no sé, vamos a intentar que nos salgan las tres. Yo creo que sí. No sé con cuánto, no sé cuánto me tendré que gastar, pero me aconsejó el Benova que le tirara de 10 en 10. Vamos allá, gente. ¿Os imagináis que nada más a la primera me sale? ¡Pum! Si me llega a tocar la especial a la primera, la Valkiria, brother. ¡Ostras! Veo yo esto complicado, ¿eh? Si me llega a salir... ¡Buah! Mirad ahí, ahí, ahí. La chiquilla aquella, tú. El Benova no sabe, me dicen. Bueno, a él le ha tocado. ¡Ojo! Ahí tenemos a la primera, guapetones. ¡Vámonos! ¡Nos quedan solo dos! ¡Uy! Casi me sale otra vez. Ya tenemos una, ¿eh? ¡Ojo que con... ¿Te imaginas que con tres tiradas le sale todo al Samu? ¡Sería epiquísimo! ¡Sería brutal! ¡Madre mía! ¡Nada! ¡Uy! Estaban ahí cerca, ¿eh? Estaban cerquita, tío. Hemos empezado fuertes, pero nos hemos ido deshinchando. ¡No! 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 Vale, nos ha tocado pues la tía esa del Pixel, ¿vale? Vamos a tirar una tirada más a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Ojo! Casi me sale la Nyx. Obviamente, esta ruleta es muy buena para la gente que no tengáis especiales, ¿eh? Es muy buena. ¡Tira de cinco, me dicen! ¿Cómo de cinco? Tiro de cinco. Os hago caso luego. El Venom va seguro que no tiene ni idea, el perro. Seguro que me ha engañado el mamón. Pero si hay 0,5 de probabilidad. ¡Ya! ¡Ojo! ¡No, tío! ¡No, tío! Estaban las dos ahí, tío. Estaban las dos ahí. ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Otra vez ahí! ¡Otra vez ahí! ¡Vamos! 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 No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ninguna. Vamos a tirar de cinco. Vamos a tirar de cinco que el Venom no sabe, el cabrón. Vamos a tirar de cinco. ¡Ojo! ¡Ah, pero esa ya la tenía! Menudo imbécil. Yo emocionándome, tío. Yo emocionándome, cabrón. Con una skin que ya tenía. ¡Uy! Esa no la tenía. No me lo puedo creer, gente, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar una tirada de diez. Y nos ha salido solo una skin de las tres que queremos. Vamos a tirar estas diez. Y si no nos sale ninguna más, nos vamos a jugar partida con esa skin. Y luego ya en otro momento sacamos las dos que nos quedan. Pero de momento no. De momento no porque nos estamos arruinando. ¡Tira de tres! Me dicen. ¿Cómo que tira de tres? ¡Ojo! Nada. Nada. Por lo menos las monedas, tío. Por lo menos las monedas, brother. No, tío. No, tío. No nos va a tocar, eh. No nos va a salir, eh. Es que ya veo yo que, tío, desde la vez aquella que le tiré a la ruleta y me tocó como tres veces a la primera, ahora ya no tengo suerte, tío. Uy, casi me toca la especial, hermano. Y no me salió ninguna. Y luego le tiré dos de diez. ¿Quién habla? ¿Venova? ¿Eres tú, brother? Claro. Soy yo, brother. ¿Venova? ¿Eres tú, brother? ¿Cómo que no tengo ni idea? ¿Qué te he escuchado? Que no tienes ni idea, mamón. He tirado de diez y no me ha tocado nada. Pero si he tirado ya como cuatro de diez, bro. Bueno, he tirado. ¡Ojo! ¡Vale! Me tocó por lo menos una especial, eh. 700 tokens. ¡Vámonos, joder! Gente, vamos a hacer una cosa. Nos ha tocado solo esa skin y me gustaría, obviamente, probar las tres. Entonces, como en el vídeo veo que vamos a tardar mucho en sacar las tres y jugar con las tres, vamos a hacer lo siguiente. Juego con esa que me ha tocado. Con esta de aquí que me ha tocado, la probamos y ya vemos, pues, las otras skins para otro videíto o alguna vaina más, ¿vale? Vamos a darle. Hacemos partidita de dos rondas, como nos gustan a nosotros, y ponemos The Hot Wheels y Block Dash. Codidito para todo el mundo, mis panitas. 30, 67, 44. E incluso voy a poner una predicción para todos los del chat de... Gana una... Pixel... ¿Pero cómo se llama? Una Pixel... No sé qué. Bueno. Pixelgal, creo que es. ¿Es Pixelgal? Vamos a poner Pixelgal, venga. Pixelgal mismo. No sé exactamente cómo se llama, pero ahí le he puesto. ¡Uy! Iker, muchísimas gracias, guapetón, por esos 25 bitacos. Bien, todo bien. Aquí cabreado con el Benova. Me ha dicho, tira de 10 que te va a tocar. He tirado cuatro y no me ha tocado una mierda. Bueno, me ha tocado una. Me ha tocado esta. Ah, y tirando de cuánto de 10. Me ha tocado esta. Uy, pues os digo una cosa. Me gusta más la chica esta que el chico Pixel por las coletas, tío. Como que mola, ¿sabes? Como que es espectacular. Parece súper grande. Tiene un cabolo enorme. Bueno, realmente son... Son las coletas. Es el pelo, pero mola mucho, tío. Está guay. Mira, pero si es igual de ancha que el coche, hermano. No me lo puedo creer, tío. Oye, y con coches rojos estamos clasificando, eh. Poca torta. Yo le he tirado de dos de cinco y no me ha tocado ninguna. Y luego le he tirado dos de diez y en las dos de diez han salido todas. Pero ¿cómo que todas, bro? Madre mía. Las tres. Menudo robo me han pegado entonces. Pues ya ves. Menudo robo, bro. No, pero tampoco le has tirado tanto. Has tirado tres de diez, ¿no? No lo has tirado. ¿Qué va? He tirado tres de diez y una de cinco. Bueno, pero yo he tirado dos de diez y dos de cinco. ¿Y te han salido todas? ¿Y a mí una? Ya. El robo ha sido me que he tirado como veinte ruletas y ni una nueva. ¿Pero veinte ruletas individuales? ¿O de diez? ¿De cuánto? ¿De cincuenta? He tirado una de cuatro en cuatro, me parece que ha sido algo así. O sea, has tirado cinco tiradas de cuatro entonces, ¿no? Bueno, tampoco es tan robo, bro. Veinte tiradas. A mí me ha salido esta. Bueno, es que me ha salido en las primeras diez. Eso es lo épico. Me ha salido en las primeras diez. No está mal la skin, ¿eh? Gente, vamos a hacer una cosa. Después de esta partida, vamos a terminar el vídeo. Porque si no, se hará de treinta minutos. Se hará súper largo, ¿vale? Las otras dos skins me gustaría conseguirlas también. Y quiero probarlas también en sala como esta. Darle muchísimo apoyo al vídeo. Dejar un fuerte likeazo por ahí. Y decírmelo por comentarios. Samu, porfa. Sigue tirándole a la ruleta. Y yo os haré casito. Y vamos. Y le tiramos más, ¿vale? A ver si nos salen todas las demás. Antes de que se vaya la ruleta. No sé cuánto faltarán. Como dos días o así. Otro decírmelo en comentarios y con los likes. Que yo noté ahí apoyo de la people. De la gente. Dale, bro. Dale. Tú puedes. Dale, puerco. Aunque esta skin no está nada mal. Pero creo, sinceramente, que la mejor es la que levita, tío. No sé por qué. Sí, la de la hada. Siete días, Samu. Ah, dura siete días. Bueno. No, no, no. No me lo puedo creer, tío. Tío, ¿para qué me desconcentras, hermano? ¿Cómo que siete días? Siete puñetazos te iba a meter. Broder. Esto es increíble, tío. Pues nada, gente. Vamos a dejarlo aquí. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Aunque a mí no me ha gustado mucho. He tirado, pues no sé, realmente cuánto me habré gastado. 900, 900, 1800, 2700. 2.000, 3.100. Me ha gastado como unas 3.100 y me ha tocado solo esta. La verdad es que es un robo. Y luego nos quejamos cuando salen skins que cuestan 1.000 gemas. Si me acabo de gastar 3.000 en esta, es increíble. Pero bueno, gente, un fuerte abrazo y darle muchísimo apoyo al vídeo para que volvamos a tirarle a la ruleta aquella y que me sangre de un poquito más. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.